Todos me llaman El pez y burón El rey de los mares alado Todos me llaman El pez y burón El rey, el amante dotado Ay, 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 ay Voy desaltando el amor En busca de alguna sirena Ay, 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 ay Voy mordiendo el amor Cuidado, sirena Que ha llegado Me está desempregado Ay, viejo al tiburón Soy el rey del amante dotado El que te come a beso Pero yo soy el rey del amante dotado El que te come, mi amor Ay, 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 bom, bom Mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Que te come, mi amor Que ya llegó el tiburón Mi sirena de amor Mi sirena de amor Cuidado, mi sirena de amor Cuidado, sirena de amor Cuidado, sirena de amor Cuidado, sirena de amor Y ten cuidado, sirena de amor Pero yo soy el rey del amante Tiburón El que te come, mi amor Ay, 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 bom, bom Que te come, mi amor Y ten cuidado, mi sirena de amor Y ten cuidado, mi beso Ay, 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 bom, bom que te como mi amor, que ya llego el tiburón. Llega el tiburón que lo tiene todo en su vida, que en realidad está en soledad. Y en el tiburón que nunca encuentra, solo anda en busca, busca sorpresa, amor. Ya llego, ya llego el tiburón. Tu sol, el verde, el amar, el tiburón, el que te come a ver el sol. Pero yo soy el rey del mar, el tiburón, el que te come mi amor. Ay, 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 bombón, mi sirena de amor, y ten cuidado de besos. Ay, 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 es el seso de amor. Y ella llego el tiburón. Ay, 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 es el seso de amor. Ay, 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 es el seso de amor.